Está siendo un partido con mucha tensión. Los dos equipos han salido al terreno de juego con dudas y ese nerviosismo ha provocado que en la primera mitad casi no se produjeran ocasiones claras de gol. Hay mucho en juego. Todos sabemos que no es un partido más. Así que vamos a ver de qué manera les afecta el descanso. Pues se ha quedado sin batería. Lo podemos cargar en tu cuarto si quieres. Joder, que lo fácil que es meterlo y lo que cuesta a veces que entre, ¿eh? Ay, que te cojo. Eh... Tú, tío. Poco a poco, ¿no? Perdón. Mar. Ay, que te cojo. ¿Nos sentamos? Sí. Bueno, pues ya estamos en el descanso. Sí. Venga, va. Dale. ¿Qué? ¿Yo? Me has tocado el culo tú primero. Mi hermana. Mi hermana. Hostia. Aquí es donde guardabas los tazos, ¿no? Vaya. Sí, ahora tengo los condones. Bueno. Creo que mi hermana va borracha. No entiendo nada de lo que dice. Espera, espera, espera. ¿Qué? Mejor voy a ponerlo en el silencio, por si vuelve a escribir. Ahora sí, ahora sí. Vale. Vale. ¿Te gusta? Bueno. Prueba a moverla un poco, a ver qué tal. Sí. Sí que te gusta más. A ver, tío. Fran, no sé cómo se hace, ¿vale? No sé cómo se empieza esto. No sé, acarícame normal. Como si estuvieras acariciando a Natalia, por ejemplo. Tío, cabrón, que se me puso los cuernos. Hostia, es verdad. ¿Viste que se casó? Sí. Que sí, que sí, te lo juro. Mira, ya verás. Subí una foto de la boda. Bueno, no sé, a mí me tiene bloqueado, así que... Aquí, aquí, mira, mira. A ver. Hostia, es que eres un puto cabezón, Fran. Que me sale chinchón seguro. Anda, déjame ver. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Espera, espera. Ya está. ¿Qué hacéis? Seguro que estabais hablando de fútbol. Sí, 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 sí. ¿Y tú qué haces aquí, Carla? Me han dado plantón. Bueno, va. Pues a descansar, que mañana será otro día, va. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Eh, Carla, ¿no ves que estamos hablando de nuestras cosas? ¿A que tú no quieres que me marche? No sé. ¿Tienes novia? No, sí, 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 tiene, venga, va. A ver qué, sí, que ya está. Tía, joder. Pues día igual, tú. Uy, perdón. ¿Quieres que te limpie? No, 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 ya le limpio yo. O sea, solo, solo, se limpia solo. Carla. Mark me tiene que contar algo muy importante que le ha pasado, pero necesitamos intimidad, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, Mark, si necesitas cualquier cosa, está bien. Sí, 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 venga, va. Eso, tú sigue el rollo. Tú, eh, déjame unos pantalones o... No sé. A mí me gusta así. Ya. Mark, ¿estás bien? No me lo puedo creer. Es que me ha dicho mi hermano que te ha pasado algo y yo soy muy empática, ¿sabes? Ah, ¿sí? Carla. Puedo estar con mis cosas y sí que otra persona está mal. Ah, vale. Carla, por favor. Yo te lo he pasado por muchas malas situaciones y te puedo ayudar. No hace falta. ¿Me estás escuchando? Que no hace falta. Dime, dime, ¿qué te ha pasado? Nos dejas. Es que... ¿Me lo quieres contar en mi casa? Fran, Fran, Fran. Carla, ¿nos quieres dejar follar? ¿Cómo follar? Sí, bueno, creo que... Follar, follar. ¿Y por qué no lo decíais antes? ¿Qué me tenéis aquí haciendo el tonto? Me voy a mi habitación. A emborracharme y a mirar porno. Bueno, ni tan mal, ¿no? No sé la posible. ¿Qué? Mi portátil. Portátil, toma. Tu portátil. Va. Poco a poco la primera vez, ¿eh? Que sí, va. Y ya. Poco a poco la primera vez, ¿eh? Y ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.